Hola que tal, nos encontramos aquí porque Pikachu ya está anestesiado porque lo vamos a curar, está para surgery, ok vamos a ver que tal queda como decimos está anestesiado, listo para la surgery, ok les platicamos después como queda, bye y ya está ok, la operación fue todo un éxito, muchas gracias a todos este, mira nada más la cirugía, la hizo, está aquí hola ok wow, mira nada más gracias por tu apoyo y el aprendiz pero lo hizo así que Pikachu sigue anestesiado pero cuando desperte va a estar todo listo, ok gracias, bye